Un índigo adulto pertenece a un grupo especial de niños que nacieron entre las décadas de 1950 y 1980. Sin embargo, un resurgimiento en el uso del término ocurrió en los años 80 y 90, cuando la nueva generación comenzó a explorar la espiritualidad dentro del contexto de sistemas de creencias alternativos. Por supuesto, el concepto en sí sobre índigos no tiene cabida dentro de los estándares de la sociedad, y en muchos casos, debido a sus características especiales, se les brinda diagnósticos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad o se indica que están dentro del espectro del autismo. Pero, ¿cuáles son estas características y cualidades? Revisemos algunas de ellas. Tanto los adultos índigos como los niños índigos suelen tener un sentido innato de espiritualidad a lo largo de su vida. A menudo se les llama dotados, en un sentido creativo o intelectual. Además, son aguda y psíquicamente conscientes de otros reinos y dimensiones espirituales, y pueden sentirse directamente conectados con ellos. La gente dice que la sabiduría proviene de la edad y la experiencia. Los adultos índigo tienden a mostrar una sabiduría extraordinaria, mucho más allá de sus años a lo largo de toda su vida, sobre todo cuando eran niños. Algunos dicen que la sabiduría y el amor que tienen las personas índigo es el resultado de experimentar varias encarnaciones en este planeta. Las almas índigo suelen ser psíquicamente sensibles a otras personas y sus alrededores. Sus sentimientos acerca de la vida son profundos y pueden tener una enorme capacidad de amar. Saben y sienten que son diferentes de muchas otras personas. La aceptación de esto como adulto depende de su socialización de niños y experiencias en la vida. Y aunque no son necesariamente solitarios, prefieren estar solos a estar en compañía de personas que no los entienden o que no los acepten como son. Los adultos índigos pueden enojarse con personas que ellos consideren están haciendo algo mal, especialmente si implica dañar a otros. Tanto para niños como para adultos pueden dirigir esta frustración hacia ellos mismos. También pueden frustrarse cuando se sienten retenidos o si se les dice que sus visiones internas y su conciencia están mal. A menudo poseen un impulso de querer cambiar el mundo para mejor. Aborrecen la injusticia y sienten que ahí es donde está su energía plena o la misión de su vida. Les encanta marcar la diferencia en la vida de las personas. Pensar y actuar creativamente para estas personas es natural. Sin embargo, pueden llegar a ser intensos. Si les apasiona una tarea o proceso, prestarán toda su atención y energía en dicha actividad, pero se desconectarán si algo los aburre o es repetitivo. Las personas índigo tienden a abrazar la diversidad de la humanidad y ven a todas a las personas como iguales en la vida. Además empatizan enormemente con el dolor de otros. Tienen tendencia a la introversión. Sus expresiones externas de amor y energía con personas que no conocen a menudo son reservadas, pero son genuinamente abiertos y atentos con aquellos más cercanos a ellos o personas con ideas afines. Otras características podrían incluir la dificultad de expresión y causar ira de manera constructiva, ira en contra de los sistemas que consideren disfuncionales e ineficaces. Pueden tener problemas para concentrarse en tareas asignadas, ya que a veces no suelen terminarlas. Son capaces de retener grandes cantidades de información y tienen buena memoria. Además tienen una buena conexión con la naturaleza y a menudo sienten que se llevan mejor con animales que con personas. Los adultos índigo son seres que viven en reinos espirituales superiores. La intensidad de su experiencia puede diferir, pero experimentan la vida de una manera más complicada que el resto. Se sienten empoderados y prosperan en entornos de apoyo, mientras que encuentran gran dificultad para adaptarse en entornos difíciles y no aceptables. En conclusión, pueden marcar una verdadera diferencia en el mundo gracias a sus dones. Tienen mentes hermosas y un inmenso amor por todos. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza. Gracias. Gracias. Gracias.